Hola que tal moteros y bienvenidos a un video más para el canal, finalmente señores el día ha llegado y como nos lo habían prometido, este 17 de julio de 2024 Royal Infield ha hecho oficial la presentación de la nueva y hermosa Guerrilla 450, que para el mercado de América Latina llegará con el nombre o la referencia GRR 450, esta moto llega como otra de las grandes novedades de este año a nutrir el creciente y popular mercado de motocicletas de mediano cilindraje en todo el mundo, siendo tan solo un 20% más costosa que la Royal Infield Scrum 411, además llega a competir con su propio estilo frente a modelos como la Triune Speed 400, la Sontes GK350 y la Vogue 500 AC, en este video muchacho les contaré su precio de venta oficial, su posible precio de venta para el mercado latino y el mercado global, sus características mecánicas más importantes, su apartado tecnológico y diseño exterior, sus rivales directos en esta categoría y todos los datos curiosos e importantes sobre esta nueva motocicleta en el mercado, por eso señores si les interesa esta información los invito para que se queden hasta el final Esta nueva Royal Infield 450 es una motocicleta Naked de estilo Retreat Clásico, bastante minimalista y premium, que a simple vista y según nuestra opinión, está completamente inspirada en la poderosa Ducati Scrambler, además es un modelo que se percibe como la versión refinada y perfeccionada de la pequeña Royal Infield Hunter 350, así que si ustedes moteros están buscando una moto de este estilo y en esta categoría y aún la Hunter no los convence y no les alcanza el presupuesto para la Ducati, esta nueva guerrilla 450 puede ser una excelente opción de compra, este nuevo modelo se convierte en la versión Rockster de la también nueva Royal Infield Himalayan 450, que vendría siendo su versión Adventure, y ambas motos comparten el mismo motor de 452 centímetros cúbicos que nos ofrece una potencia máxima cercana a los 40 caballos, escriban en los comentarios muchachos en que motocicleta ustedes invertirían su dinero, en la versión Scrambler Guerrilla 450 o en el modelo aventurero Himalayan 450 En su parte mecánica señores, la nueva GRR mantiene su motor Sherpa monocilíndrico de tipo DOHC en 4 tiempos, de 452 centímetros cúbicos, con dos árboles de levas en la cabeza y de 4 válvulas por cilindro, el cual nos ofrece una potencia máxima exacta de 39.5 caballos a las 8000 RPM y una fuerza de torque máximo de 40 Nm a las 5500 revoluciones por minuto, este motor cuenta con sistema de inyección electrónica de combustible, está refrigerado por líquido, el diámetro y la carrera del cilindro es de 84 mm x 81.5 mm, su relación de compresión es de 11.5 a 1, cuenta con dos modos de conducción, un modo eco y un modo de rendimiento que modifiquen la respuesta y el consumo del motor, integra también embrague interrobote y asistido, su transmisión es de 6 velocidades, su peso total en orden de marcha es de 185 kg, su tanque de almacenamiento de combustible es de 11 litros, la autonomía de consumo promedio es de 30 km por litro o 110 km por galón y su velocidad máxima puede superar los 165 km por hora. Bueno moteros, en el apartado estético, este nuevo modelo destaca por ser sin duda alguna, la moto más estilizada y detallada que hasta el momento ha fabricado esta compañía, la cual cuenta con toda la tecnología actual, que desde hace un tiempo le estábamos pidiendo a las motos de Royal Enfield. Entre los puntos más importantes a destacar en su diseño, tenemos el faro moderno y bastante compacto, la completa iluminación full LED en su luz principal y en sus direccionales, el tablero de instrumentos análogo para su versión básica o el tablero digital de FTA color para la versión más costosa, también destaca el manillar semi recto y ancho de una sola pieza, las barras telescópicas convencionales de la marca Chowa de 43 mm de diámetro y de 140 mm de recorrido, el guardabarros de estilo clásico, la llanta frontal en aleación de 17 pulgadas con neumáticos mixtos 120-70, el freno de disco de 310 mm con pinza de doble pistón de la marca Vibre, el sistema de acento y bloqueo de doble canal en ambas ruedas, el tanque de combustible alargado, el protector del cárter en la parte baja, el chasis tubular en acero de tipo abierto, el sillín de una sola pieza y doble nivel, las agarraderas metálicas, el guardabarros pequeño, el sistema de escape en acero, el basculante doble brazo, el monochop con bieletas también de la marca Chowa ajustado en precarga, la llanta trasera de 17 pulgadas con neumáticos 160-60, la distancia mínima al suelo de 169 mm, y algo interesante y llamativo en este modelo es la luz de freno tipo LED camuflada dentro de las direccionales. Hablando del precio de venta y de los rivales que tiene esta nueva Royal Enfield en el mercado global y en el mercado latino, podemos decir muchachos que este modelo tiene un precio de venta oficial en su país de origen de 250.000 rupias indias, que como ya les había comentado viene siendo un 20% más costosa que la Scran 411, y tiene casi el mismo precio de venta que la Trun Speed 400, en ese sentido señores podemos prever un posible precio de venta al público superior a los 23 millones de pesos colombianos, unos 115.000 pesos mexicanos, unos 4.700.000 pesos chilenos, unos 23.000 soles peruanos, y unos 28.000 reales brasileños. Como siempre muchachos son precios a la fecha de hoy y sin gastos de matrícula ni seguro. Finalmente, moteros, como competencia directa, esta nueva guerrilla 450 llega a pelear cara a cara, frente a modelos como la Sontes GK350, la nueva Husbarna 401, la Honda CB350 RS, la Triun X-Pic 400, la clásica Macbook 500, la Honda CL300, y la Harley Davidson X440. Bueno, moteros, concluyendo, podemos decir que finalmente, después de muchos años, vamos a tener disponible en el mercado una Royal Enfield con un diseño totalmente moderno y actual, lo que va a hacer que muchos moteros que antes no se animaban a comprar motos de esta marca, empiecen a interesarse en este modelo. Como siempre muchachos, espero que el video y toda la información les haya gustado, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de las notificaciones, y si desean apoyarme, recuerden dejar la manito arriba, dejar su comentario, y compartir el video en redes sociales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!